Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft, tengo aquí más piedra, ya he sacado un bloque de piedra para que me den niveles de experiencia Vamos a meter aquí lingotes que he estado haciendo cosillas, y por aquí todavía tenía cositas para meter aquí Voy a ir a la quarry a ver qué tal va, la cosa, osmium compressor, metalúrgic infuser Tengo aquí dirty obsidian, y aquí otro lingote, creo que tú todavía te haces efectivamente Y voy a dormir, y voy a ir a la quarry a ver si por suerte, no puedo dormir todavía, a ver si por suerte me... tengo todo de obsidiana Aunque creo que ya con esto se me puede hacer la espada de obsidiana Tengo aquí dos vaquitas pequeñitas, es que le acabo de darle, y creo que ya ninguna quiere más Esta sí quiere enamorarse, pero solo se quiere enamorar a ella, y claro, no puede la mujer, ella sola, no, no puede Entonces voy a matar vacas Muerte Dos Tres Un, dos, tres, cuatro, vale, y me quedan dos y dos, vale Y ocho de cuero, tengo, ah, magnífica labor Tengo que hacer una montura para Germán, a ver si encuentro a Germán Tengo que ir a buscar a Germán, y me voy a hacer una montura Me la voy a hacer ya, y luego voy a ir a ver si la encuentro Necesito metal para la montura Y creo que era algo tal que así, no estoy, no recuerdo muy bien como era Ah, la he hecho la primera Métete aquí Voy a ir entonces a la Voy a ir a la quarry A ver como lo lleva, no llevo carbón, se lleve un poco Llévame Vale, ya estoy aquí Uy, se ha acabado el carbón ya, oigo rápido Venga, ponte ahí Tú tienes dos todavía, quieto, quieto Tengo que ir a por carbón, a ver si tengo suerte Y tengo aquí carbón Ah, un poquito tengo Magnífico Magnífico Tengo un montón de piedra, pero lo que son minerales y obsidiana A nadie tu tía, o sea, me llevo esto, esto y esto Tengo aquí piedra para aburrir No sé qué voy a hacer con tanta piedra, en serio Y esto no ha llegado abajo aún y... Uy, ni de coña Vamos, que tú puedes, pequeña, vamos No sé qué voy a hacer con tanta piedra, en serio Lo había visto, creo que era la arena Lo que podía hacer Creo que era lo que me resultaba interesante En el cruiser, la arena Porque esto no me interesa Esto tampoco me interesa Esto tampoco, esto tampoco Sí, yo creo que por ahora voy a hacer arena Y me la saco de encima Voy a ver si encuentra Germán Bueno, por ahora metí algo de carbón ahí Que por ahora le llega Vamos a ir para allá Bueno, voy a ir por donde había encontrado ya Germán la otra vez A ver si lo encuentro, tío Me molaba... Trármelo para aquí, para la cuadra Para casica Estaba por allí la última vez Pero no veo nada, eh Germán Ha desaparecido Esto me pasa Por lo que me pasa Yo ahora no tengo germanes, tío Ahora no tengo germanes Vaca, muérete Si encuentro otro caballo Pues me lo quedo O sea, necesito manzanas Que tampoco tengo Entonces, ¿tengo un hacha? Sí, tengo un hacha Tengo un hacha Tengo un hacha Voy a talar un árbol Para que me dé manzana Como encuentro otro caballo Oye, pero la de manzanas Árbol Árbol Porque árbol es más cutre, ¿no? Ahora, ni una manzana, tío Pues nada, oye Voy a replantar ¿Eras tú la que hacías el ruido, tío? Escuchaba un creeper Me ha acojonado Un poco, eh He dicho un creeper ¿A que me muero? Resulta que no Ala, una manzana Gracias Esto fuera Esto por ahí Voy a recoger esto Voy a replantar un poco Porque luego me quedo sin Es que la carne de rata, tío Es la cosa más múbile del mundo, eh Qué aburrimiento la carne de rata, tío Otro Y otro A ver, un caballo, por favor Quiero un caballito Un caballito Para mí Ya te paso Cuidado ¿Y esto? No vean la leche Que hay por ahí para abajo, oye Vale Vale Big cat Muy bien Coñe Luego, el que agresividad Jope, Germán Tío Para un día que te vengo a buscar Yo como un trito gordo Hola El lobo mata Un pato Un pollo Un gato Algo ¿Qué oveja? Abeja Mosquito Bicho Insecto Pesado Quiero decir yo Con todo esto Germán Yo te quería Germán Porque te fuiste Germán Porque me abandonaste De esta manera Germán Germán Hermansito de mi vida Hermansito de mi vida Aquí tengo Hermansito Vuelve a casa Germán Germán Porra 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 Bueno con la tontería Estoy hinchando a vacas Pero lo que viene siendo Germán No parece Un goso panda ¿Qué hace aquí un goso panda tío? Hola Siempre me los encuentro sentados Tengo hambre Esta piedra no sé qué es A ver ¿Qué piedra es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué tiro? Flechas Esto ¿Para qué vale? Para hacer Quarry and Pluck Y ya está No vale nada más Oye pues es bonita Como concepto Va a tener en mi casa Me mola Voy a Picarlo con esto Mucho más rápido Me gusta esta piedra blanca Oye Cuidado Cuidado Isatrap 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 Cabra Te lo he dicho Que era una trampa Hija Anda Que el que avisa No es traidor ¿Eh? Yo te lo he dicho Cabra Que esto era una trampa Pero voy a ir a bajar ahí ¿Eh? Quiero bajar Quiero ver qué hay Pues me mola la piedra esta No sé lo que es Pero me mola Como Como nuevo concepto De construcción Está Está interesante Este pico lo parte Yo llevo un momento A todas partes El pico lo parte Yo llevo a todas partes Mira metal Para mí Un banana Para mí ¿Os acordáis de ese juego? Que decían Un banana Para mí ¿Qué ha sido eso, tío? Madre mía Uy Bueno, no pasa nada Bueno, la estoy liando mi parda Aquí hoy, ¿eh? Dame piedra Tío, qué tristeza Pues pongo madera Ahora tengo piedra en la mano Pues tiro una de lana Ala Pon piedra Voy a picar otra vez Así A ver si llego abajo En algún momento Oye, pero que esto es más largo Que un día Un día chimpans Mira carbón A ver qué más hay por aquí ¿No tengan tron tronches? Sí Tron tronches A ver si gasto ya este pico de diamante Que es muy aburrido Lo voy a coger aquí A picar con él Este pico lo tengo aquí Y no lo sé para qué A ver si lo gasto ya Le quedan 85 usos A ver si parece que le quedan dos Tiene la raya roja ahí Que parece que Que no tengo sitio Tío Fuera esto Es que me vengo aquí sin sitio Y a mí se me va la olla mucho Pero el osno me viene muy bien Yo quería ver A ver qué me encontraba por aquí Y no era por otra cosa Vaya Voy a iluminar aquí la subida ¿Por dónde era? Por aquí ¿Por dónde era la subida? ¿Cabra? Ja Por aquí Mira Me lo llevo Bueno Una chusta Uy El carbón me hace mucha falta Pero el carbón con esto Me hace mucha falta Porque no Esto qué es Tío Esto fuera El carbón me hace falta Para que te Luego el que la haga Fue perdido Vale Me hace falta para la cuarri La cuarri se come el carbón Cosa mala Oye Avispa de mierda ¿Te callas o qué haces? No de la tía Me piro Me piro Es que os desgracio Está esto lleno de avispas Por Dios Se calle Mira tío Que hay una colmena aquí De avispas O qué pasa ¿Pero esto qué es? Ay Me voy Si no se mueren Yo me piro Y ahora aquí mariposas Es que no hay un diamante O algo Me molaba encontrar así De repente Oh de repente En la frente Llamante ¿Esto por qué tengo una entorchera? Aquí Aquí he estado yo ya Se ve que llegué aquí En algún momento No preguntes No me acuerdo Aquí hay un montón de minerales Que no cogí Y no puedo coger Porque No sé Es que como ya llevo tantos episodios Ya ni me acuerdo De lo que hago De lo que no hago A ver Sácate cabra Que quiero coger este carbón Sácate Que al final te doy Y la tenemos Te voy a dar un picazo cabra Al final Sin querer Pero te voy a dar Y te vas a enfadar Y me vas a meter con los cuernos Y la vamos a liar Y luego nos vamos a llevar mal Y yo cabras en mi casa no quiero Si es un caballo Pero cabras no Si te lo digo No te sientas mal Pero Oye Ya está la cabra otra vez aquí Dando por saco Uy Qué pesada es Uy de carbón Madre mía Y esto Así de repente Una mina detrás De otra de carbón Bueno pues nada Me lo voy a llevar todo Para Quarry Se ve que no tengo más sitio Palos fuera Que no veo un cagado Mucho mejor Con lo que mola Mi picoloxidiana Tengo que ir a encantarlo Es que tengo Muy poco A tomar por saco la antorcha Tengo muy pocos niveles De experiencia Para encantarlo Aunque lo puedo Reencantar Con el mod Que tengo de encantamientos Que muchos me decíais Que era un dilema Es que las estás colocando Mal las estanterías Os explico Con el mod que tengo puesto Da igual un poco ¿No? El tema de como las coloques Cuantas más estanterías tengas Mejor funciona la cosa No es como un minecraft normal Esto por aquí No es por el otro lado Vale vale Ya voy Toma leche A ver si no se me hace de noche Aquí ahora tío Hay bastante metal ¿Eh? Debería venir a pillarlo Pero es que ahora No me quiero parar Porque no tengo sitio Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón ¿Qué sería de miseria sin carbón? Tristemente mi cuarri Dejaría de funcionar Ya no tengo sitio ¿Qué sería de mi vida sin carbón? Me voy Aquí si yo tengo Estoy iluminado Ahora que se sube por aquí Ah yo bajé por ahí Un día Un día Yo bajé Por ahí Y ahora Yo bajé Por He vuelto a llegar Al mismo sitio Es que me pone nerviosa Me voy por aquí Por ejemplo Pero claro Yo aquí hice un pa' arriba Porque yo aquí hice un pa' arriba Y eso es así Es tan simple Es tan simple como que lo hice Vaya Ay estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Ya llego Ya llego Ábrete Sésamo Ah la cama que me tiro Oh Qué angustia eh Una cosa A ver venga va Gracias Tío A ver Así como te lo digo Te lo cuento Que tengo que ampliar Estas máquinas Pero a la de ya O sea Tengo que ampliarlas Y he perdido todo esto Pero me da igual Yo os lo dije En un su momento Dije Ya verás tú Cómo me arrepiento Pues ya me estoy arrepintiando Germán ¿Dónde estás? Tú Mira te mato ahora Porque luego Eres un porculero De mucho cuidado Stopet los cojo No No stopet Hombre ya Mi vida sin Germán Voy a ampliar Estas máquinas tío Voy a ampliarlas Porque no puede ser No puede ser Esta tristeza De todo Tengo el inventario Más lleno Que poco Esto para adentro Esto para adentro Esto para adentro Es que tengo demasiada mierda Bueno y lo que no es mierda También A ver madera Esto por aquí Esto por aquí Bueno no es un sitio Pero da igual Esto por aquí Esto Esto fuera Es que esto me lo da el hombre loco Fuera Plumas ¿Para qué quiero plumas tío? Comida Tengo más mierda aquí Que 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 Yo que sé Fuera Fuera y fuera Comida Fuera No entres Que te reviento Cerdo Vale Entonces tengo que hacer Basic factory Vamos a poner Factory Tengo el enriching Y el smelting Entonces con lo cual Tengo que hacerme Yo tengo La basic factory Tengo que hacerme La avanzada Por ejemplo La de 5 O me puedo hacer La de 7 directamente Esta es la de smelting Esta es la que cocina Lo 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 Vale Y la elite Osea la del tope La más molona A ver Ah esa es la elite Ya No Esa es la advanced Y la elite Venga Me voy a hacer esta Dos de diamond dust Pfff 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 ¿Sabes o qué? Crucéame eso ahí Madre mía Es que me va a salir cara La mierda La máquina esta Tío Anda que te podías colocar Como tienes que colocarte Sabe lo que te digo ¿No? Vale Esto lo voy a necesitar Esto también ¿Qué más era? Era Era esta ¿verdad? Smelting Es esta Osmium Y esto lo tengo hecho Vale Lo tengo todo entonces Sí Tengo osmium Tengo de esto Tengo esto Y esta es la que me tengo que llevar La del enriching Ven pa' aquí Pa' acá Vale Entonces dijimos que era esta Advanced Smelting Bien Vale Dos de diamond dust Ah espera Tengo que hacer los cables primero Un, dos, tres, cuatro chips Necesito cuatro chips Cuatro Uff Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto no sé lo que tengo aquí fuera Y Tiki ta'o Y la maquinita Y aquí la tengo Advanced Uy que la tiro Ven conmigo Ven conmigo Bien Smelting Entonces si ahora aquí meto Por ejemplo Esto Vale Es que he cogido justo lo que no se puede tal Pim pam Pascual Bacalao Y ahora esto también La de Smelting La de Smelting avanzada Es esta No, esta es Enriching La he liado Enriching Vale O sea que esto se hace igual Pero con la de Efectivamente Vale, vale Pues nada Ya cuando acabes Si ves que tal Voy a ir preparando Voy a ir cogiendo esto Que me hace falta Esto no me hace falta Esto tampoco Hacía cuatro Un, dos, tres, cuatro De estos Hacían falta Riau Cuatro Vale Y ahora me hacían falta Un diamante Otros dos Qué caro es esto Por Dios Aquí no Aquí en el cruce Mira aquí tengo otro De obsidiana refinada Que esto lo metí ahora aquí ¿Dónde era? Aquí en el osmión compresor Con esto y con esto No me hacía falta que metiera esto Porque tiene todavía aquí Pero bueno voy a meterlo Por si acaso se le vacía Y me daría lo otro Vale Esto ya está listo Vamos a meter esto aquí Ven conmigo Ven conmigo Ah, esto le falta Aquí Vale Entonces metemos Rianga Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos Y Ahí está Y es la de Smalthian Smalthian Esto lo ponemos Aquí Aquí Ahí está Entonces vamos a meter esto aquí Y ahora esto Lo que nos saca de aquí Eso sería como el horno Lo metemos ahí Y así tenemos más huecos Para cuando vengo de los sitios Que siempre me quedo un poco Como handemore Voy a meterle Carbón a la quarry Lo que pasa es que claro Ahora perdí todo lo que viene siendo La velocidad Creo No me he fijado Tengo que ir a verlo Ahora lo miro Voy a ponerle carbón a esto Luego se ha llenado esto No pasa nada No pasa nada Para ti Para ti Para ti Y para ti Esto está más lleno ¿Con esto qué puedo hacer? Con la gravilla Concrete ¿Y eso para qué vale? Cronquete Croquetas Venga Uy O sea, metiendo gravilla en el rock cruiser Puedo encontrar hasta diamante Y oh Tengo que hacer un rock cruiser de eso Lo que pasa es que el rock cruiser O sea, os voy a enseñar lo que es el rock cruiser Es una flipada que flipas Son estos bloques Tengo que poner Tres por dos por dos Para hacerlo Es una flipada Y ocupa el agua esto Y así te hace un ruido que flipas Mira, he encontrado oro He encontrado esto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Flint La voy a dejar ahí Esto lo voy a dejar aquí Es que no sé por qué encuentro lana y plumas Tío Es que no lo encuentro No lo encuentro No lo entiendo Quiero decir A ver, ¿cómo vas de...? Lol Lol, qué poquito falta Ah, porque se caen los bichos Mira, abajo ya está llegando a redstone Yo ahí veo metal Líquido chungo No veo así nada de importancia Si es verdad que se ha dejado a los lados Cositas Tiene que moverla Pero bueno Me llevo el oro Voy a ver Si a... Si al actualizar las... Las fábricas estas Perdí Los updates Voy a verlo Sí, los perdí Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ya lo sabía A ver, repártete Vale, vamos a meter también esto aquí Y esto Muy bien Esto es una máquina Esto es una pasada De cómo hace las cosas Mira, otro lingote de obsidiana Ya tengo dos Me puedo hacer La espada La espada de obsidiana Esta de aquí Pero no estoy No estoy del todo segura De hacérmela o no O no No estoy del todo segura, eh No sé ¿Vosotros qué haríais? Decídmelo en los comentarios No sé si hacerme la espada de obsidiana Directamente y encantarla Si hacerla otra vez De osnium Por ejemplo Como la que tengo aquí No lo tengo del todo claro No lo tengo del todo claro Voy a tener que empezar A poner los baúles En otro sitio Y yo creo que el rock crusher Lo voy a poner aquí Que tengo sitio de sobra aquí Y lo voy a poner para la próxima Voy a empezar a meter mierda Ahí en el rock crusher Pero para parar un tren, eh En el siguiente episodio Lo hago, chicos Para que toda la mierda Que me está dando la quarry De piedra, arena, flip y todo eso Que me dé algo de provecho Da muy poco Porque es muy Filtra de mucho, mucho Pero bueno A la larga Imagino que me dará cositas interesantes Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego